Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a retomar los tutoriales tras el anterior vídeo y vamos a atender una petición que me ha llegado por medio de un mensaje en Facebook en el que un amigo me mandaba esta imagen. Él estaba interesado en este tipo de suelos. En concreto, él me preguntaba por el asunto de la hierba y el asunto de las hojas. Las hojas en el suelo, cómo desperdigarlas por el suelo aleatoriamente. Entonces yo he preparado una escena que os puedo enseñar aquí, que evidentemente no es la misma escena que la que él me ha enseñado, pero es una escena donde se cubren las técnicas para llegar a hacer algo así, como puede ser la hierba y también el uso de replicadores para desperdicar estos objetos por una superficie. Entonces, bueno, sin más, vamos a pasar al vídeo y vamos a explicar paso a paso cómo crear una escena así. Vamos a ello. Bueno, lo primero que vamos a hacer es modelar las hojas. Vamos a modelar un set de cinco has distintas. Vamos a modelar un solo polígono. Vamos a dar unas medidas, digamos, de diez centímetros por diez centímetros. Voy a subdividirlo un par de veces. Y ahora desde una vista lateral voy a utilizar un falloff radial. Y lo vamos a deformar un poquito. De esta manera. Vamos a quitar el falloff. Hacemos vértice, centrar en todos los ejes. Y entonces vamos a crear aquí un material que sea hoja 01. Entonces aquí en el shader tree ya tenemos el material de la hoja. Le vamos a aplicar una de las texturas que la tengo aquí. Por ejemplo, la hoja 1. Ahí está la hoja 1. Entonces ahora si vemos un previo, lo que necesitamos es que toda esta zona blanca sea transparente. La transparencia ya la tenemos añadida, puesto que son, como habéis visto antes, PNGs de 16 bits con fondo transparente. Así que lo único que hay que hacer es seleccionar la textura del material. Hacemos clic derecho en la columna de efecto y lo cambiamos a RGBA. De esa manera ya tenemos el alfa aplicado de la misma textura del PNG. Otra cosa que hay que hacer. Fijaos que si lo vemos por debajo, desaparece. Eso es porque tenemos que hacer el material de doble cara. Esto simplemente es seleccionar el material. Nos vamos a las opciones. Y abajo del todo tenéis la casilla para hacerlo de doble cara. La marcamos y ya tenemos el material de doble cara. Esa sería la forma fácil de hacer una de las hojas. Como vamos a hacer 5 hojas, voy a repetir el proceso. Aunque vamos a adelantar un poco el vídeo hasta que tenga las 5 hojas ya creadas. Para que no tengáis que tragaros todo el proceso, que es un poco tedioso de ver. Bueno, pues ya tenemos aquí las 5 hojas creadas. Entonces, estáis viendo aquí en el item list como tenemos una capa por cada hoja. Y en el shader tree, veis que tenemos también los 5 materiales de las 5 hojas. Les he llamado hoja 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, aparte de esto, he creado una nueva capa que va a ser el suelo. Que es lo que vamos a utilizar para esparcir las hojas por encima. Como vamos a hacer dos superficies, lo que voy a hacer es seleccionar este borde. Hago un loop slice con un solo corte en modo uniforme. Y separo lo que sería la zona del cemento de la zona de la hierba. Digamos que la zona del cemento va a ser esta. Podemos hacer un bebel y subirla un poquito. Así que selecciono este polígono. Selecciono, de hecho, voy a hacer doble clic. Selecciono todo. Voy a crear un material. Lo voy a llamar cemento. Luego voy a seleccionar esta parte que va a ser la hierba. Hago un nuevo material que le llamo hierba. Y ya podemos ponernos a colocar texturas. Por ejemplo, aquí en la hierba, vamos a Sider Tree. Tenemos aquí el material de la hierba. Añadir imagen. Y le añadimos esta textura de la hierba. Ahí está. Y luego, al material del cemento, pues igualmente le añadimos una imagen que va a ser la del cemento. Y le añadimos una segunda imagen que va a ser el Boom Mapping del cemento. Esto se lo cambiamos por Boom Mapping. Y ya lo tenemos. Bueno, primero la parte fácil, que sería la parte de la hierba. Por eso he puesto aquí esta textura. Para que cuando añadamos el preset de hierba nos tome este color de difuso. Entonces esto es tan sencillo como abrir el panel de presets. Y vamos a ir a los materiales. Tenéis materiales de hierba dentro de la sección Materiales. Dentro de Fur tenemos Grass. Así que aquí tenemos estos cuatro tipos de hierba. Yo voy a utilizar esta en concreto. Así que podemos arrastrarla simplemente dentro de la escena. Y ahora desde una vista de cámara vamos a ver qué es lo que tenemos. Aquí tenemos la hierba que no nos está tomando la textura que tenemos. Porque tenemos que hacer lo siguiente. Bien, tenemos aquí el material de hierba. Tenemos aquí el preset que le hemos puesto. Y vemos que nos faltan estas dos imágenes. Las vamos a eliminar. Así que clic derecho, eliminar. Y vamos a coger esta textura de hierba que es la que queremos usar. Y la vamos a colocar reemplazándola. De manera que si ahora sacamos otro previo. Ahora sí, tenemos la hierba perfectamente hecha. Y tomando el color de la textura que tiene por debajo. Esta sería la parte fácil. Por supuesto podemos hacer un material de hierba personalizado. Con ajustes que nos gusten. Y hacerlo totalmente a nuestro gusto. Pero bueno, para el ejemplo. Me ha parecido mucho más práctico meter un preset de hierba. De los que ya vienen en el panel de presets de modo. Que bueno, para eso están. En todo caso, si queréis que nos paremos un poco en esto de crear material de hierba. Pues también podemos hacerlo. De hecho, creo que hay algún vídeo en el canal. Pero si queréis preguntar algo sobre los ajustes del preset personalizado de hierba. Pues podéis preguntarlo. Bueno, con esto hecho vamos a pasar a hacer la parte de las hojas que van a estar desperdigadas por este material de cemento. Ahora para crear las hojas que van a estar por aquí desperdigadas. Necesitamos varias cosas. Primero necesitamos una superficie sobre la que depositar las hojas. Que en principio sería esta. Pero en realidad yo no quiero depositarlas sobre todo este área. Sino solamente sobre una parte. Que sería esta parte más cercana a la hierba. Así que lo que voy a hacer es seleccionar este polígono. Hago control C para copiar. Y en el item list hago una nueva malla. La voy a renombrar y la voy a llamar base hojas. Vale, y aquí la pego. Selecciono este borde. Le voy a hacer un loop slice. En modo libre. Y voy a delimitar la zona donde quiero las hojas. Por ejemplo en esta zona. De manera que esto ya puedo eliminarlo. Lo que necesito ahora es subdividir este plano. Para que haya una referencia sobre la que las hojas se depositen. Entonces selecciono este borde. Hago un loop slice de nuevo. En este caso uniforme. Y le voy a ir subiendo el conteo. Para que esté bien subdividido. Por ejemplo así. Selecciono este borde. Hago lo mismo. Esta parte va a necesitar menos. Vamos a ver por ejemplo que sea. Vamos a intentar que sean cuadrados. Que sea así. Vale, pues ya tenemos aquí nuestra base para depositar las hojas. Se va a llamar base hojas. Voy a eliminar el material de hierba de momento. Para que no nos ralentice el previo cuando lo saquemos. Bien, ahora ¿cómo desperdigamos por aquí las hojas? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos cinco hojas. Si nosotros hacemos un replicador, vamos a poder añadir solamente un modelo de las hojas. ¿Cuál sería la solución? En principio sería hacer un replicador por cada modelo. Pero eso sería una solución bastante chapucera. Porque lo que podemos hacer en modo es echar mano de los grupos que los tenéis en esta pestaña. Los grupos se crean seleccionando los ítems que queremos insertar en un grupo. En este caso serían las hojas. Vamos a seleccionar las cinco hojas. Y con las hojas seleccionadas nos vamos a grupos. Y hacemos un nuevo grupo. Con este botón le damos. Le tenemos que dar un nombre. Le vamos a llamar por ejemplo hojas variadas. Y como veis aquí nos lo está tomando de los ítems que están seleccionados. Como previamente hemos seleccionado los ítems de las cinco hojas. Ya tenemos el grupo hecho. Aparece aquí. Si lo desplegamos. Veis que en el apartado de ítems aquí están contenidas las cinco hojas. Entonces. La parte divertida. Vamos a añadir un replicador. En ítems añadimos partículas. Replicador. Y ahora hay que ajustar el replicador. Para decirle cuál es el prototipo. El prototipo si lo desplegamos. Veis que nos salen aquí las cinco hojas. Que hemos creado. Pero también nos sale el grupo de hojas variadas que hemos creado. Nos interesa este. El grupo. Y luego. La base de la que van a salir. Las réplicas. Que sería en este caso base hojas. Y ahí nos las tiene. Ya colocadas. Muy bien. Vamos a aleatorizar un poco esto. Entonces tenemos que hacer primero. Utilizar el random twist. Es del replicador. Es para que los gire al azar. En este caso los queremos girar en el eje Y. Así que. Lo giramos hasta que esto tenga un aspecto. Más aleatorio. Y luego el random scale. Para que los escale. También aleatoriamente. Vamos a utilizarlo. Vamos a ver así que tal. Y ahora podemos ver en un previo. ¿Qué es lo que tenemos? Seguramente tengamos demasiadas hojas. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ir al render density. Vamos a bajarlo digamos a un 25%. Vale. Pues esto sí. Esto sí que me gusta. Bastante más. Vale. Ya lo tenemos. Así que. El ítem de la base de las hojas. Podemos eliminarlo. Porque no nos interesa que se vea. Podemos devolver el shader de hierba. Y podemos activar de nuevo el suelo. De manera que. Lo que tenemos ahora. Hagamos un nuevo previo. Y tenemos esto. Ahora como estáis viendo. Hay algunas hojas que se nos están metiendo. Un poquito en la zona de la hierba. Entonces tendríamos que coger. Las hojas. Vamos a seleccionar todos los ítems. En modo de polígonos. Las podemos seleccionar. Y moverlas un poquito. Hacia acá. Un poquito de esta forma. Creo que eso se nos corregirá un poco. Pues con esto ya lo tendríamos. Este sería el resultado. Aquí tenéis. La hierba. Las hojas desperdigadas al azar. Y bueno. Pues básicamente. Eso sería. Este es el método. Que hay que utilizar. Ya veis que hemos. Hemos visto el shader. De hierba. Hemos visto como. Poner una textura personalizada. Al shader de hierba. Hemos visto como. Desperdigar. Un grupo de distintos elementos. Al azar por una superficie. Utilizando replicadores. Utilizando grupos. Así que nada. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Espero que me dejéis. Algún like. Si os ha servido. Por supuesto. Dejadme cualquier comentario. Si algo queréis añadir. O algo queréis preguntar. Y como siempre os digo. Compartid el canal con vuestros amigos. Para que esta comunidad. Pues siga creciendo. Poquito a poco. Sin más. Me despido. Hasta la semana que viene. Pasad una buena semana. Y que os sigáis. Divirtiendo. Modelando con modo. Chao.